5, 6, 7, 8, 9, 10 Estamos haciendo un programa especial desde Paso de la Patria, desde un lugar con muchísima tradición como es Cabañas Don Julián. Y poder reencontrarme con una amiga del programa como es Irupe y charlar sobre lo que tiene para ofrecerle a todos los cordobeses Cabañas Don Julián para mí realmente es un verdadero placer. Irupe, bienvenida al programa una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tratarnos en la forma en que tratás a la posta cada vez que viene desde Córdoba para proponer este destino de pesca a todos nuestros televidentes en la provincia de Córdoba. Y contarle cómo está Cabañas Don Julián. Bueno, estamos esperando que ustedes piquen los cordobeses y puedan venir a la cabaña, que lleguen hasta Paso de la Patria. Muchos ya han venido, obviamente, cuando el papá estaba, tenía mucha llegada en Córdoba. Queremos que vengan, queremos que disfruten del Paso de la Patria, del Paraná, de nuestra calidez en el servicio. Y bueno, el establecimiento es muy sencillo, pero con muchísima actitud para poder recibirles. Contarle a la gente las espectaculares instalaciones que tiene Cabañas Don Julián, que realmente son de jerarquía y están pegadísimas en este balcón del río. Lo escucho a él y me hace acordar a mi papá. Mi papá también decía, todo era maravilloso lo de él. Este es un establecimiento familiar donde lo que queremos es que surja una amistad. Aparte de que vengan, que se sientan bien atendidos, queremos que surja una amistad y que se sienten como en su casa. Es muy sencillo. Todos los cuartos tienen capacidad para tres o hasta cuatro personas por cuarto. Los baños tienen agua caliente central, frío de bar, las habitaciones. Muchas de ellas tienen hogar a leña porque en el invierno es cálido el lugar, pero hace frío también y el viento fuerte. Entonces hay hogares a leña también y en verano tenemos un excelente parque, pileta de natación. Todos los cuartos tienen aire acondicionado. Son amplios para lo que hoy es un hotel. La cabaña es bastante grande, es bastante amplia. Y tratamos de mantener lo más nuevo y posible entrando a colchones, como a sábanas, a ropa de cama, a toallas. Ponemos bastante hincapié en eso y a las mucamas les apretamos un poquito también en la limpieza. Porque queremos que vengan mujeres y por ahí la pesca se da más para los hombres, pero a las mujeres les gusta descansar también y acompañar a los maridos. Entonces queremos que se sientan como en casa. Es una propuesta más que válida para la familia, fundamentalmente, a que vengan por aquí por Cabaña Don Julián. Pero no solo queda en la comodidad del establecimiento, sino que también han pensado en nuestra panza débil, en la gastronomía que uno puede disfrutar también aquí en Cabaña Don Julián. Como hija de gallegos, la panza es fundamental. Nos han enseñado a comer bien nuestros padres, entonces tratamos de que los clientes también se vayan satisfechos. Seguimos con las recetas de los papás del ceviche, el escabeche de surubí. También innovamos como el plato del lomo a la Iru, que se reían porque le pusimos mi nombre. En fin, tratamos de modernizarnos, de estar actualizados en la cocina, pero también queremos un poco la tradición de corrientes. Queremos nuestros pescados hechos en el momento en que usted los pesca, los traemos, los cocinamos. En fin, tratamos de que ustedes disfruten de ese momento de cocina también. Queremos que pasen días soñados para que tengan ganas de volver. Y lo que quiero agradecerte especialmente una vez más. Y el saludo también para toda tu familia que realmente nos tratan muy bien cada vez que venimos desde Córdoba para acá. Espero, y espero que se repita y que se vayan con ganas siempre de poder volver. Esta casa es grande, así que cabemos todos. Comida siempre sobra, así que bienvenidos sean todos y todos los cordobeses también. El agradecimiento una vez más a Irupe por participar en nuestro programa. Y nosotros ahora los invitamos a la esquina tradicional de Córdoba, arriba David Lima, para ingresar al mundo de Swiss Outdoor Shop. Seguimos conociendo más productos. Hoy vamos a mostrar toda la línea de lo que es pistolas Versa. Es una de las pocas fábricas de armas que tuvo Argentina a lo largo de todos estos años, que ha perdurado, que ha podido adaptarse a todas las inclemencias económicas que ha pasado la Argentina en los últimos 50 años. Hace que hoy tengamos una pistola digna de merecer y de poder compartir con cualquier mercado internacional que se quiera poner al lado de una Versa. Es un producto de excelentísima calidad, tiene todas las condiciones de seguridad, de normas ISO, de fabricación. Está probado a nivel mundial, ya tiene mercado y se venden a países de todo el mundo. Tenemos que aprovechar y difundir lo que tenemos en nuestro país con orgullo argentino. Por eso ahora Pablo nos va a pasar a hacer un detalle de toda la nueva tecnología que tienen los modelos de Versa en la línea nueva, que es toda la línea Pro y Ultra Compacta Pro. Gracias Quique. Como todos saben, Versa no solamente saca en los calibres centrales que son 9mm, sino que tiene una línea muy completa en calibre 380, de pistolas exclusivas para portar para el personal policial, pistolas de 7 y de 15 tiros. También tiene un modelo más tradicional, 9mm, que también lo saca en calibre 40, y una línea Ultra Compacta que la saca en 9, 40 y 45. Lo que ha implementado en este modelito Pro son un cañón poligonal de 6 estrías, un reel Picatinny para ponerle accesorios, que los tienen las pistolas Ultra Compacta Pro y la línea Pro, que viene 9, 40 y 45. El frame es de una aleación muy liviana, o sea que le hace una pistola liviana, un indicador de bala en recámara agregado que antes no estaba. Los modelos de 9mm tienen 17 disparos en el cargador, que le hace una pistola de mucha capacidad de tiro, en el cierre, bueno, el corto retroceso con basculamiento del cañón, y encastre en la ventana de acción, le hace una pistola muy rápida. Los euros que tiene son un seguro manual por palanca desmartillado o de cocker, que bloquea totalmente el percutor. Los acabados que vienen son negro mate y una modalidad de dos tonos, que es una parte de arriba niquelada y la parte del frame negra apabonado mate. El alza ahora está en postrada en la corredera con cola de Milano, y tiene líneas resaltadoras de blanco para puntearía rápida. Y el guión fijo en la corredera con punto blanco para puntearía también rápida. Swiss Outdoor Shop es representante exclusivo de Versa en Córdoba Capital. Contamos con todos los modelos que Versa distribuye en todo el país. Muchas gracias gente de la posta, lo esperamos acá en Swiss Outdoor Shop, en Rivadavia, esquina Lima, y brindarle el mejor asesoramiento que nos caracterice. La policía caminera de la provincia de Córdoba recuerda los requisitos básicos en lo que refiere a la documentación que debe llevar el automóvil y que se les exige a los conductores para circular por las rutas de la provincia. Los documentos son licencia para conducir, debe estar en buen estado y habilitada en tiempo y forma. Además, la tarjeta verde, que es la única cédula de identificación del automotor y debe usarse únicamente por el titular del vehículo. Y por último, el comprobante de la policía de seguro. Policía caminera, gobierno de la provincia de Córdoba. 120 años acompañando tu aventura. Suiza, Outdoor Shop, pesca, caza, camping, indumentaria, Rivadavia, esquina Lima. Casa Alem, de Coco Fernández, la fertería más completa del norte de la ciudad. Todo en electricidad y, como siempre, armería, caza, pesca y camping. Avenida Alem, 3168, barrio Villa Azalais, Córdoba. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. El Biwá, cada vez más grande. Recorra nuestro nuevo local. Todo para la pesca y camping. El mejor asesoramiento y atención especializada. Avenida Carafa 2008, Villa Cabrera, Córdoba. Baterías Grimaut. 50 años junto a nuestros clientes. Venda y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos. Vendas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini, 2867, Córdoba. Vendas por mayor y menor.